¡Fiestas patronales de la comuna de General Lago! Oye, saludamos a la gente que está pasando por acá, que trae el escenario que nos dicen, somos de Iquique, saludos para ahí, andoce también ¡Saludos Iquique! Vengan acá en el escenario, y vayan a andar chiquillos ¡Vamos hijos a la comuna de General Lago! ¡Con todo lo que es el carnaval! ¡Con todo! ¡El sonido de la tarde! ¡Con todo lo que es el sonido de Iquique, saludos para ahí! ¡Con todo lo que es el carnaval! ¡De esta presentación es interesante a la jornada de Carnaval! ¡Por supuesto con su banda! ¡De bronce! ¡La importancia de destacar nuestro pueblo, nuestra comunidad!